Hola a todos, mi nombre es Raúl Gómez Martínez y seré vuestro profesor en la asignatura Análisis Integral de Empresas del Máster Universitario en Alta Dirección. Soy profesor de esta universidad desde hace más de 10 años y llevo participando en la edición online de este máster desde que se fundó. Mi perfil como profesor es eminentemente profesional ya que anteriormente y en paralelo a mi actividad docente he trabajado como consultor a lo largo de más de 20 años, principalmente en el sector financiero, tanto en el ámbito nacional como internacional y en proyectos de mercados financieros, gestión de activos, aseguramiento de calidad software y en una última etapa en Big Data Analytics. La asignatura Análisis Integral de Empresas se apoya en los conceptos que habéis estudiado en las asignaturas anteriores y pretende dotar al alumno de la capacidad analítica necesaria para poder hacer un diagnóstico de la situación económica y financiera de la empresa desde una perspectiva global. Después de superar esta asignatura seréis capaces de saber identificar si una empresa está bien, si está mal, aspectos desde un punto de vista cualitativo o desde un punto de vista cuantitativo sobre su situación patrimonial, financiera y económica, permitiéndote incluso hacer una valoración de la empresa que te permita analizar si está cara o está barata e incluso emitir una recomendación de inversión. En el temario de esta asignatura que vamos a ver, en un primer tema vamos a ver el diagnóstico financiero de la empresa, donde aprenderemos a analizar la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa. A partir de ahí analizaremos en el tema 2 la estructura financiera óptima de la empresa, donde estudiaremos las distintas fuentes de recursos para la empresa y sus características y en un siguiente tema, en el tema 3, ya nos meteremos en los métodos de valoración de empresas, donde estudiaremos valoración de empresas por múltiplos, de empresas comparables, estudiaremos el método del descuento de dividendos y analizaremos cuál es la política óptima de dividendos para la empresa y además valoraremos la empresa por el método de descuento de flujo de caja, que es el método más utilizado. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para superar esta asignatura? Pues deberéis superar los exámenes online que tenéis en aula virtual, veréis que hay un examen por cada tema de la asignatura y estos exámenes ponderarán el 20% de la nota final. Además hay una prueba presencial final que consta de una parte práctica, 40% y una parte teórica que ponderará el 40% restante. Espero que la asignatura te parezca interesante, mucho ánimo y nos vemos en aula virtual.